Continuamos en Llorijo Deportes, estamos en la cancha de FIMET, fútbol infantil de mesa de trabajo en Villa España, hablamos allí con Pedro Vargas, presidente de la entidad, entrevista a Yamila, una vecina que alienta a FIBA, entrevista a Adriano Ochoa, delegado de FIBA, y muchas imágenes del partido. Vamos a esta parte de Llorijo Deportes. Continuamos en Llorijo Deportes, estamos en el campo de deportes de FIMET, y estamos con Pedro Vargas, que tiene nombre de cantante, pero me dice, acaso y el delegado general y el asador, porque está preparándose con todo. Pedro, cuénteme, ¿qué significa FIMET? Y FIMET significa todo para los chicos del barrio, porque los chicos del barrio hay que sacarlos de la calle para que hagan un deporte, que es muy necesario hacer deporte, en actualidad, y en FIMET está pasando cosas que ahora se cambió la comisión, está renovando todo, está trabajando mal, lo que pasa es que es cada vez más pesado, porque no hay colaboración, mucha colaboración no hay, hay que hacer cuatro o cinco personas, hay que hacer todo a pulmón la cosa. ¿Y a qué se debe? Porque deben tener como cien chicos ustedes participando. ¿Y para qué se debe? ¿Que no hay cien padres trabajando? No hay cien padres, porque la mayoría trabaja, y entonces los días domingos, por ejemplo, ellos descansan y prefieren descansar que sacrificar con los chicos, pero yo le comprendo perfectamente, esto le tiene que gustar a uno para que realmente haga, porque yo no tengo ni chicos ya acá adentro, hace siete años que estoy, fue presidente, después fui vicepresidente, ahora soy delegado general y sigo con los chicos. Pedro, ¿y la sigla FIMET, de dónde sale? ¿Cuál es el significado? Fútbol Infantil Mesa de Trabajo. Ah, muy bien. Sí, Fútbol Infantil Mesa de Trabajo, sí. ¿Y entonces fueron creciendo de a poco? De a poquito, todo a pulmón, todo a pulmón, ayuda un poco la municipalidad, un poco ponemos nosotros la mano de obra, todo, y los domingos salimos a jugar afuera, y ponemos toda la de nosotros, por lo menos para que los chicos se sienten bien y hagan un deporte, que es lo más sano que hay. Bien, y si les parece bien, ya que están los chicos llegando, vengan, 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 vengan acá, vengan, vengan un segundo. Esta es la categoría 99. Bueno, vamos, si les parece bien, pónganse más acá, vamos a hablar un poquito con los chicos. Vamos a hablar un poquito con los chicos, vení, vení, vení. ¿Cómo te llamás vos? Román. Román. ¿Y sos como Román o jugás en otro puesto? Juego de defensa. De defensa. ¿Y sos bravo? Mirá la cámara, mirá acá. ¿Sos bravo o sos más bien dulce? No sé, a veces pego. ¿A veces pegas? Bueno, y decime una cosa, ¿y quién es tu ídolo en tu puesto? En mi puesto, ni idea. Ni idea, ¿no tenés ningún jugador a la que te gustaría parecerte? Sí, palé, me gustaba como jugaba. ¿Y a qué escuela vas? A Tana Nacional. ¿Le querés mandar saludos a alguien, a tu novia, por ejemplo, o no? Nada. Bueno, vení vos, vení. ¿Cómo te llamás? Ariel. Ariel. ¿Cuántos años tenés? Doce. ¿En qué puesto jugás? Defensa. Bien, ¿y a qué escuela vas? A esta de al frente. Acá, muy bien. Y decime una cosa, ¿quién es el jugador que te gustaría parecerte en tu puesto? No sé, ni idea. ¿Ni idea? No. Y, vengan los chicos, vengan, no tengan vergüenza, los vamos a ser famosos. Vení, vení Rubio, vení. Vení, vení, vení. ¿Cómo te llamás vos? Gracias, ¿eh? Matías. Matías. ¿En qué puesto jugás, Matías? Mediocampista. Mediocampista. ¿Y qué te gusta, llevar la pelota o defender? Las dos cosas. Las dos cosas. Bien, ¿y a quién te gustaría parecerte o simplemente a Matías? Matías. A Matías. ¿A qué escuela vas, Matías? A la 43. A la 43. ¿Te quiere mandar saludos a alguien? Bien, vos sí le puedes mandar a tu novia. A ver, espera. Mi novia... ¿Tu novia? ¿Estás pensando a cuál? Bien, vamos con este. ¿Cómo te llamás vos? Brian. Brian. ¿Y en qué puesto jugás, Brian? Abajo. ¿Y cómo te sentís en ese puesto? ¿O te gustaría cambiar? Bien. ¿Te sentís bien? ¿Siempre jugaste allí? No. Bueno, ¿y te gustaría jugar en algún club de fútbol grande? Sí. ¿En cuál? No sé. ¿En Boca, por ejemplo? No, en Ríos. En Ríos. Ah, bueno, bueno. Bueno, sabés en quién, entonces. A ver vos, ¿cómo te llamás? Alejo. Bien, ¿en qué puesto jugás? Arriba. Arriba. ¿Sos goleador? A veces hago. ¿Hacés muchos goles, no? A veces. A veces. No, dice que no tu amigo acá. Nah. Sí, a veces sí. Sí. Decime, ¿y tenés algún ídolo en tu puesto? Nah. ¿Te gustaría vos también jugar en algún equipo grande? ¿En cuál? En Independiente. En Independiente. Muy bien, este es de los míos. Muy bien, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias, Pedro, usted también, muy amable. Y éxito con el asado. Con los chicos vemos que lo tiene. Los tenemos todos. Gracias a usted. Yo soy de FIBA, no soy hincha de Independiente, soy hincha de Quilmes, este es de mi novio, el entrenador. Cuénteme. Aquel. Bueno, es un tipo inteligente, tiene un novio inteligente, ¿eh? Es Independiente, ¿no? Eso parece. Dígame una cosa, ¿le gusta el fútbol a usted o viene por acompañarlo a él? No, me encanta el fútbol, sí. ¿Y qué opina de estos campeonatos Evita que hacen participar a miles de chicos todos los años? Está bueno porque incentiva a los chicos a que se comprometan con lo que es el deporte y están más, o sea, entretenidos, no tienen tiempo para estar en la calle. Está muy bueno esto para los chicos. ¿Cómo es su nombre? Yamila. Yamila. Gracias por estar con nosotros, un segundito, ¿eh? Muy amable. A ustedes, hasta luego. Muy bien, continuamos en Yo el hijo deportes, estamos con la categoría de 99, son unos tipos grandotes, mire, están acá, ya no son chiquititos. Y Adrián Ochoa es el delegado, vení, quedate, no te vayas. Adrián, contame, aparte de ser inteligente, porque sos hincha independiente, decime, ¿qué se siente tener que representar vos que sos un chico joven a otros chicos que ya te miran como un hermano mayor, quizás, no? Y yo, sinceramente, lo hago porque me hace bien, la paso bien con los chicos y a mí, sinceramente, me hace bien estar con ellos, la paso bien. ¿Y vos a qué te dedicás habitualmente? Soy herrero. ¿Sos herrero? Bien. ¿Y el fútbol de qué nace? ¿De que te gustaba jugar? Sí, de chiquito voy a la cancha y todo eso. Más cancha que jugá, voy mucho a la cancha, a bien dependiente. ¿Y cómo te propusieron ser delegado de una categoría de FIBA? No, no, fui yo solo, o sea, no me propusieron. Fui yo solo. ¿Jugabas en FIBA, no? Jugué muy poco tiempo, no. ¿Qué significa FIBA? Fútbol Infantil Barrio Alverde. Y decime, ¿te hacen caso los chicos? Sí, sí, algún. ¿No te es grandote capaz de pelear? No, no, este hace caso, hay algunos rebeldes como este, como este, pero no, no, hacen caso, hacen caso, soportan bien a los chicos. Bien. Este rebelde parece que es arquero, ¿no? Sí. Para ser arquero hay que ser rebelde, porque si no, uno no tiene imaginación. Mirá el Loco Gatti, ¿cómo te sentís ahí vos? Bien, bien. ¿Bien? Sí. ¿Te hacen muchos goles o no? Más o menos. Más o menos, más o menos. Bueno, ¿y vos de qué te reías? ¿Qué puesto jugás vos? ¿Cómo te llamás? Esperá, esperá. Rafael Correa. Rafael Correa. ¿Y vos cómo te llamás? Marcos. ¿Marcos cuánto? Alexander. Alexander. ¿Y en qué puesto jugás, Marcos? Delantero. Bien. ¿Y hacen muchos goles? No. A vos me parece que te gustaría parecerte a Bochini, ¿no? ¿No? No. ¿A quién? A Palermo. A Palermo, muy bien. ¿Y vos venís, venís, no te escapés. ¿De qué puesto jugás? Arriba. Delantero. ¿Cómo te llamás? Francisco Paz. Francisco Paz. ¿Y hacés muchos goles vos también, no? Sí, depende. ¿Cuál es el equipo que más te gustaría jugar? ¿Con el que más te gustaría jugar? De... ¿En qué equipo te gustaría jugar? De la primera. Sí. Cualquiera. ¿En el pendiente, por ejemplo? ¿En cualquiera, va? Sí. Bien. Y vamos al grandote acá, vení, vení. Este es Sacha Brava. ¿En qué puesto jugás? Defensor. Sacha Brava. ¿Te acordás de Navarro vos, no? No. No, cuéntame, ¿cuántos años tenés? Doce. Doce años. ¿Y en defensor sos bravo o sos...? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Cuando hay que meter, mete, cuando hay que jugar a tranca, juego a tranca. Bien. La última que te hago, así los dejo ir al campo que van a jugar. Decime, ¿cuál es el equipo más difícil que enfrentaron en el año pasado y este año? Este. FIMET. 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 Sí. ¿Y por qué es difícil? ¿Porque juegan bien o porque son fuertes? Sí, porque juegan bien y las dos cosas. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nos vemos siempre en Yorijo Deportes. Continuamos. Tenemos imágenes del partido y imágenes de la hinchada que se puso... Estaban todos gritando ahí atrás, ahora se pusieron todos del otro lado. No, no se atreven, ¿viste? No. Son todos hinchas de boca. Después se ríen de mí. Son todos hinchas de boca, me parece. Gracias. Vamos, seguimos en Yorijo Deportes. Bien, Julián, bien, Julián. Bien, nene, bien. Ahí, quedate vos, chanchi. Ahí, dale, ahí, chanchi, empurralo. Ahí, encima, Julián, encima, pegado, Julián, pegado. Allá, para hacer el campo. Arriba, Julián. Fuera. Bien, chiquito, bien, chiquito. Para nosotros. Verde, verde, fuera. Bien, chiquito. ¿Qué te pasa, chanchi? ¿Te doy algo? Dale, papi, corre. Dos inmiserables. Para adelante, pati. Ahí, dale. Toda, toda, toda. Chino, le decís a lo de la 2001, nuestros, que vengan a buscar el sancuchito. Acá, levanta, acá, arriba. Vamos, chico. Dale, chino. ¡Vamos, macho! Hola, Austin. Bien, bien, Ariel. Gracias, gracias. Bien. Bien, chanchi. Bien, Mati, bien. Bien, chanchi. Así es, chanchi. Arriba, chanchi. Arriba, chanchi. Vamos, chanchi. Vamos, chanchi. Vamos, chanchi. Bien, vamos, otra vez. Bien, chanchi. 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 Gracias.